Los viernes por la noche a las 6 y media de julio a septiembre, Daimons Casino regala más de 16 mil dólares en nuestro regalo progresivo verano al máximo. Únase a nosotros y podría convertirse en el próximo gran ganador afortunado en efectivo de Daimons Casino. Daimons Casino, casa de nuestra famosa hamburguesa doble con queso y papas fritas.